Habíamos partido todo a la mitad y yo me había quedado con pocas cosas. Nos conocimos chavos, sucedió y pasó hasta ahí, y hasta ahí dio. Vino a, no a partir, pero sí como a interrumpir muchos planes que yo tenía, ¿no? Creo que esa relación no solamente no estaba programada para más de 11 años, sino que creo que incluso se había terminado, se debió haber terminado a los 8 o 9 años. Rompe el silencio, Luduca Paleta sobre su divorcio. Seguramente mi carrera sería otra, seguramente mi vida sería otra si yo no hubiera tenido un hijo a los 20 años. Siento que fallé como papá la primera vez. Se descubre lo que desconocías del día en que Ludvica Paleta cometió un error y experimentó la maternidad a una edad muy joven. Plutarco mencionaba que estaba muy pequeña para ser madre. Él en realidad no deseaba ser padre. Pero yo no podía contener las ganas. Ludvica Paleta tenía solo 18 años cuando conoció a Plutarco Asa. Entre ellos nació una intensa pasión. Y la diferencia de edades no tuvo importancia. No pasó mucho tiempo antes de que se casaran. Ludvica tenía 19 años cuando se puso el vestido de novia. Y desde su boda, su relación generó controversia. Muchos creían que era muy joven para contraer matrimonio. Y que pronto se arrepentiría de todo. Los rumores crecieron cuando, dos años después, Ludvica anunció que esperaba a su primer bebé. Aunque ella misma admitió que el embarazo no fue completamente planeado, años más tarde haría sorprendentes revelaciones. Plutarco era quien no deseaba ser papá. Ludvica Paleta confesó que la maternidad es algo con lo que siempre se ha sentido identificada. Tanto es así, que después de casarse, empezó a pensar en convertirse en madre. Ella le confesó a Plutarco su anhelo, pero no recibió la respuesta que esperaba. Dijo, recuerdo que cuando me uní con el papá de Nicolás, le decía, vamos a tener un bebé. Y él me respondía, espera, espera, estás muy joven. Plutarco no deseaba tener hijos. O al menos en ese momento, la maternidad no le interesaba. Estaba bastante despreocupado de que su hermosa esposa fuera muy joven. Y primero tendría que experimentar otras etapas. Pero el anhelo de Ludvica era muy intenso. Yo sinceramente siempre he sabido que he deseado ser madre. Desde que tengo memoria. A pesar de querer tener hijos con todo su ser, ella misma admitió que Nicolás no fue planeado. Pero fue una coincidencia del destino. Dicen que debes tener cuidado con lo que solicitas a Dios. Porque tus deseos se cumplen. En una entrevista, Ludvica rememoró. Quedé embarazada a los 20 años. Estaba enamorada y tenía muchas esperanzas de tener a Nicolás. No me imaginaba cuánto iba a transformarse mi vida. Creo que de una manera muy ingenua y posiblemente muy despreocupada, pensé que sería como jugar con muñecas. Aunque la llegada de Nicolás fue el mejor obsequio que le ha dado la vida, los comienzos de su maternidad no fueron en absoluto sencillos. Ni para ella ni para Plutarco. En ese entonces, estaban recién iniciando en el mundo del espectáculo. Él tenía numerosos proyectos en la televisión. Y Ludvica pasaba gran cantidad de tiempo sola. Esta situación fue el detonante del primer problema en su matrimonio, el cual lograron superarlo. Expresó, Cuando quedé embarazada, perdí mi exclusividad en Televisa. Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor. Seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias!